Hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así Saco mi vida de la anonima, me dio corona y vestido real Así es Jehová que saldrá al pequeño, o con saber, yo me haré más vir Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Se siente la diferencia del espíritu Se reaviva aquí en el Parque MacArthur Saludos a la estancia de Chato Gaspar en Bloque La, 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 la En tal por sus fuerzas colección de gracias y por sus audios